Tal vez esto es lo mejor Pues lo nuestro no jaló Me pasaba todo el día pensando Que eso no va a ser igual Ya tenía que terminar Al fin y al cabo no tenía caso Ya no te veía igual Dejaba el tiempo pasar A veces un día tú te dabas cuenta Pero eso no pasó Hasta como ella llegó No me preguntes por qué Ya no quiero saber Las cosas cambian Las cosas cambian Tal vez lo mejor Era decir adiós Ya no jalaba Ya no jalaba Oh, oh, oh 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 Creo que no entendiste bien No te gusto Y a lo sexo que quieres Nunca podrá suceder Tratado de aceptar Y déjame demodestar No me preguntes por qué Ya no quiero saber Las cosas cambian Las cosas cambian Las cosas cambian Tal vez lo mejor Era decir adiós Ya no jalaba Ya no jalaba No, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me preguntes por qué Ya no quiero saber Las cosas cambian Las cosas cambian Tal vez lo mejor Era decir adiós Ya no jalaba Ya no jalaba No, no No, no ¡Suscríbete al canal!